Le pedimos que formalicen la denuncia, que la realicen tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional, a lo respecto de poder nosotros ir tomando, hacer la investigación que corresponda, propiamente dicho. Esta fue la recomendación del fiscal Federico Delfino respecto a más casos de sextorsión que puedan involucrar al abogado Diego Lanzac. El agente manifestó que se siente sorprendido con relación al caso, pero aseguró que existen pruebas que incriminan a lo hiprocesado. Según la fiscal Irma Llano de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, es notable el aumento de casos de sextorsión por la facilidad de captación de víctimas a través de las plataformas digitales y redes sociales. Pero cada día tenemos más casos de perfiles falsos que lo realizan a fin de posteriormente poder de alguna manera cometer fraudes y fundamentalmente la extorsión, obtener imágenes y videos de contenido íntimo sexual a fin de posteriormente poder realizar la extorsión a las personas que resultan víctimas. Desde el Ministerio Público instan a la población a evitar compartir imágenes íntimas a personas desconocidas o en todo caso usar plataformas seguras que permitan la autoeliminación de contenido explícito.